Pues en esta fiebre privatizadora nada va a quedar sin entregar, se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron a pagar con petróleo señores, a pagar con lo que sea y por eso me recuerda a Saramago. Y no más les digo el final de sus palabras, ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya, esa patria no les pertenece, porque no se la merecen y no le vengan aquí a persinarse, que insultos en esta tribuna, insultos, patadas, puñaladas, lo que le están dando a México, no tienen vergüenza. Mira la cara de... Sí. El uso de la red por el senador Rufayán. Pero eso es rico, o sea, lo hago. Sí. ¡Bravo! ¡Uh! Apáguelo, apáguelo. ¿Cómo, aquí?